Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y vamos a jugar una partida normal con Leona Support Leona está gratuita esta semana, así que vamos a probarla, ¿por qué no? Aunque, bueno, en parte no me hace mucha gracia, ya sabéis que Leona es el support que menos me gusta No es un support malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo, es el support que menos me gusta Porque considero que se arriesga demasiado cuando se lanza y tal Y... se pone en una posición muy complicada, siempre Con lo que te la tienes que hacer full, 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 full tanque, sí, o también Porque si no te van a matar una cantidad ingente de veces, es así, sin más, y vas a fliparlo bastante Bueno, eso, no me convence, además todo lo que hace Leona en general lo puede hacer 3 mejor Con lo que, sabéis, es como, ¿para qué te la vas a coger? Pero bueno, está gratuita esta semana, así que tenemos que verla, ¿qué queréis que os diga? Ya digo, no es mal support, pero, en fin, ya digo, no me gusta, ¿qué queréis que os diga? Y diréis, ¿por qué la juegas? Porque está gratuita, ya digo Es como cuando me toca un Pikachu super random en Aram, ¿sabéis? Que, no, no puedo cambiar, pues esto es igual Ya dije que iba a jugar con los supports que estuvieran gratuitos, pues esta es una gratuita Y tenemos a un Draven a The Carry, tenemos a un Nasus en top, no es un Bolt, lástima Meh, Nasus top Un Darius en... Mith? ¿Darius Mith? ¿En serio? ¿Diana Jungla? ¿Darius Mith? Vale, o es Darius top y Nasus Mith con teleport Que también podría ser ahora, ¿sabéis? No me queda muy claro, ¿será un Nasus de AP? ¿Será un Bolt? Podría ser un Bolt Mmm, veamos Y ellos tienen a un Neko en la jungla, Gunplan en top, 3 support, así a The Carry y a Kali en Mith Vale, nos toca contra una Ase y un Thresh Ok, es otro support de enganche Ase es un poco tocapelotas como a The Carry, ya digo Porque es una The Carry que tiene bastante CC Y jode mucho, eso jode bastante Pero bueno, veremos a ver qué tal Teniendo en cuenta que tienen una Ase y que tiene críticos automáticos, nos vamos a hacer randuin Bueno, lo tengo claro clarinete Vamos, Leona Targon Otis de vida Y vamos para allá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Nos vamos a maxear la W, como siempre con Leona Es necesario maxearse la W, ya digo, es la habilidad más defensiva Pero además hace daño en área, etc, etc Es la mejor, punto O sea, sin la W no vais a aguantar lo que tenéis que aguantar Así de sencillo Es una habilidad simplemente necesaria hasta que tengáis objetos de tanque Cuando tengáis objetos de tanque Sigue siendo necesaria Ya la tendréis maxeada a nivel 5, o sea que por el caso Pero sí, vamos Vamos a maxear la W y después Q o E Eso es un poco a gustos, gente Porque hay gente que se maxea la Q, hay gente que se maxea la E Depende ¿Sabéis? O sea, no No hay nada, digamos, específico y que tienes que salir a rajatabla en ese sentido O sea, puede ser la Q o puede ser la E después Ya veremos Según como me ve Según como vea la partida Me sube una cosa o la otra Ya veremos Pero de primeras nos vamos a subir Yo creo, yo creo, yo creo Q Y ya está ¿Por qué la Q? Porque sí Nada, porque es habilidad con menor CD Básicamente La puedo spamear un poco más que las otras Aunque Leona, como veis, tiene unos CDs súper altos 11, 14, 13 O sea, tiene unos CDs de base ultra altos Aunque bueno, tampoco se compara, por ejemplo, a Thresh El gancho de Thresh en primer nivel son 20 segundos también O sea, es una exageración 20 segundos, eh Lo digo porque tiene mucha gracia cuando veo gente jugando con Thresh Que ven que Thresh lanza el gancho Y después de que haya lanzado el gancho siguen teniendo miedo a tradearles Y no vuelve a tener el gancho hasta dentro de, ya digo, 20 segundos O sea, es como, ¿really? ¿Por qué tenéis miedo? Vamos De ahí a que lo vuelva a tener, os hacéis viejos Además, Leona es un support de enganche, yo digo, es de tradear desde el principio Todos los supports de enganche son así, en general Pero no vamos a tradear a nivel 1, evidentemente Tengo solo una Q Necesito poder tirarme, al menos Es lo mínimo Vamos a pusear rápido Toma Esta es otra ventaja que tiene Thresh con respecto a Leona Y es que Thresh te puede pokear con los ataques básicos porque son de distancia Leona no puede hacer eso Otra ventaja más Aparte los ataques básicos de Thresh son más fuertes que los de Leona por la pasiva de la E O sea que, ya digo, en general todo lo que hace Leona Thresh lo hace mejor Con lo que, en fin Va a ser una línea un poco así ¿Qué haces? Hola Hola Draven ¿Qué acabas de hacer? Te ha sido a melee aquí, o sea, a los minions Supongo que ha cliqueado en los minions y ha cliqueado aquí, ¿sabéis? Supongo, y se ha movido Supongo, no sé A mí también me pasa a veces, ¿eh? con los AD carries Pero ya digo, ya es porque soy muy malo Soy muy malo con los AD carries Ya digo, tengo que aprender a formear todavía Es muy triste el asunto Estás jugando de manera muy pasiva Thresh Yo no me voy a tirar porque ya digo Con Leona tenéis que tener cuidado cuando os tiráis Prefiero tener primero el escudo O sea, primero el nivel 3 Creo No sé Sin escudo Leona es que no aguanta nada No, no tiene una cantidad de armadura y resistencia mágica súper elevada Así nada por el estilo, ¿eh? O sea Otra vez te ha pasado lo mismo, ¿eh? Te comento Que te has ido a melee hasta aquí Miradlo en el vídeo si queréis Pero no sé qué estás viendo O sea Hola Como te enganche bajo torre vas a gozarlo Cuidado Si te enganchan bajo torre Teniendo en cuenta lo que ralentiza ese y demás Estás muerto O sea Date por jodido y no puedo hacer nada Hombre, evidentemente si enganchan me tiro Pero vamos Pero que no te enganchen, por favor Porfa, please Cuidado Vale ¿Veis las hostias que me han dado con el escudo puesto y todo? O sea Ya digo Por eso no me gusta Leona Ahora subimos el escudo, como digo Nos aumenta la cantidad de armadura y resistencia mágica que tenemos cuando lo activamos También aumenta el daño en área cuando explota O sea Está bien Vamos Y no sé si reduce el CD también Creo que no, pero no estoy seguro No, creo que no Eh Cuidado Que todavía te puede enganchar bajo torre No hagas el tonto Ala, miradle O sea Que como le des un básico o lo que sea Y te enganche bajo torre Estás muerto, ya digo O sea Como tiene poco CC ¿Sabéis? El puñetero 3 A se vendrá con otro Doran No le ha dado tiempo a más Supongo Sí En el tiempo en el que hemos estado Otro Doran Si es que no A más no te da tiempo Lo que no podéis hacer nunca, gente Este es un consejo que os doy No podéis nunca cuando Eh Baqueéis O cuando os maten Vamos Cuando vayáis a la tienda Eh Iros sin comprar nada de nada Porque No es una buena idea O sea Porque hay gente igual que dice Eh Voy a esperar a espadón ¿Sabéis? Y no compro nada Porque estoy ahorrando No es buena idea Habrá situaciones puntuales En las que podéis hacerlo Pero de general No Porque Si os vais O sea Baqueáis Sin comprar nada Y el otro AD Carry Por ejemplo Baquea y compra cosas Pues os saca Objetos Cuando vayáis a línea Y por tanto Tiene una posición favorable Detrás de Ardaño Y ya está O sea Así de simple Se está pulsando la línea Hacia nosotros No debería irme Porque van a deber Meterle hostias a la torre Bastantes Nope No puedo irme ahora mismo Así no va a baquear Ni nada Acaba de baquear O sea que No creo que vuelva a hacerlo Así que voy a coger Estas minions Si de paso Gano algo de nivel ¿Veis? Vamos subiendo la W Draven No puedo sujetar la línea Si están estos dos aquí No puedo No sé cómo le ha cortado Creo que lo ha hecho Con la E No sé cómo Lo ha cortado Sinceramente Ya he jugado antes Con Strader En la partida anterior Estaba llevando Una Caitlyn Antes él Nos ha tocado Una Nibia Myth Que no tenía Ni puta idea De lo que estaba haciendo Sabéis O sea El típico Que la coge Porque lo ven los Worlds Y no sabe ni cómo se usa Entonces Así Ha sido muy triste La verdad Ah Dios Me tendría que entrar Con un agente En este juego Bueno Vamos a atacar la torre Mientras no le peguemos a él Vale Ya Hostia Una Kali Hostia 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 No 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 Bien Vamos a poner todo el rato Good job Youtube Good job Youtube Youtube Good job Youtube Que bien nos llevamos, ¿verdad? Vamos a mejorarnos el Targon A segundo nivel, le vamos a pierder unas botas Y va a ser todo, todo tanque Ya sabéis, es Leona Ya está, o sea, no tiene mucho más Leona, ¿qué te vas a hacer de AP? De AD, hombre, Leona de AD en top funcionaba Creo recordar De AP, tiene unos escalados Bastante mierdosos en general, o sea Así, en general Además, la pasiva de Leona no la puede activar ella misma La tiene que activar un aliado, con lo que es muy ¿Sabéis? Objeto de wash, guardeamos por todos lados ¿Estará Kari por aquí todavía? No, está en miss, vale Coño, un ping Vale, en serio Vale Oh Dios, qué daño Como digo, nos vamos a hacer Randuin Ah, ya me he curado Si no os importa, os zoneo un poco Así Si no os importa Oh, qué daño Me has hecho 30 Que me muero de sangrado Y cuando tenga Randuin Menos me vas a hacer todavía Porque no lo un 10% de los críticos Y como todos los saques de Asha Son críticos después de primero Pues ya está Oh no, que me he cogido Calma, calma Permanecer en la vanguardia Pendón Eh Se te va, eh Se te va Y ya está Hostia Que no lo he visto Nada Vete, vete, vete Nada, estamos muertos Bueno, igual Se lo ha cargado Bueno Yo estaba muertísimo Ya no podía hacer nada Vamos a hacer un segundo punto de la Q Yo digo No aumenta el tiempo de stun Es siempre 1.25 en todos los niveles Pero reduce el CD Así que Bueno Será más útil Realmente creo que es mejor la E Ahora que lo estoy pensando Porque me permite tirarme más veces ¿Sabéis? Meh Si creo que igual voy a subir la E mejor Ya veremos Vale Botas de mercurio Evidentemente van a anular CDs O sea, CDs, CC Y Randuin ¿Dónde estás? Randuin, aquí Me gustaría empezar por la parte de vida Pero bueno Meh Armadura Realmente le da una escala con armadura La W Así que bueno Tampoco viene mal Ah, sí Mientras tanto está dándole de hostias a la torre Yo qué sé La está poniendo fina Esa es una situación perfecta Para que hubiera venido en nuestra jungla A gankearla, eh O sea Porque es un overestend del puto horror O sea, lo que acaba de hacer Pero como estaba en la otra punta del mapa, Diana Pues nada Pero era una situación perfecta La verdad Ha venido hasta Gunplan aquí ¿Sabéis? O sea, qué decir Lo que aguanta el puto pink este O sea No me dejan quitarlo Los cabrones Ya, vale Gracias Qué bien apunto Qué bien apunto Las es Las es Rito, dame premios por apuntar Rito, dámelos Los merezco Por robarle al carry Y por apuntar bien las es Dame premios Se te va, eh Hostias Se te ha ido Mucho Pero bastante No, es ejecución Se te ha ido bastante Voy 4-1 Sabéis, o sea Creo que me he llevado un par de kills Que no debería Solo un par Bueno, drive en base 6-1 O sea Estamos machacando la botlane entera De arrebajo O sea que Eh, ya digo Prefiero la parte de vida La vida siempre es útil ¿Sabéis? Porque la vida es Vida Sí, vale Filosófico me he puesto ¿Verdad? No, no A ver Quiero decir que La vida es Es vida total Quiero decir Da igual que te metan con daño físico Que con daño mágico Que tienes más vida Sin más O sea que Es útil en cualquier situación Mientras que la armadura Solamente si te pegan con físico Y la resistencia mágica Solamente si te pegan con mágico Pero la vida es siempre útil Con lo que Por eso prefiero empezar La parte de vida Pero no me daba antes Así que Me Voy a Voy a mirar una cosa Vale Digo yo ¿Habrán hecho una táctica coreana Esta de poner un pink Y un ward normal? ¿Serán diamantes escondidos? Me acuerdo cuando los coreanos Sacaron esa técnica por primera vez Hace un par de años La gente se quedó como Pero ¿Qué pasa? O sea What the fuck Vale Estaba aquí esperando el eco ¿Sabes? Está Draven totalmente solo abajo Voy a bajar A ver Estás solo Sin visión Ten cuidado O sea Voy a guardar la jungla enemiga Me acabo de trabar al hablar ¿Verdad? Acabo de decir No se ha entendido ni lo que he dicho Quería decir Voy a ir guardando la jungla enemiga Vete Vete, 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 vete Vete Toto Cristo aquí Otra vez no le he dado En serio Otra vez no le he dado En serio Oh cielo santo Jodio Qué suerte tienes Pues nada Me Pues nada Ya digo Prefiero tres Que leona ¿Qué queréis que os diga? Es que lo prefiero ¿Un guardeado? Sí Vamos a guardear detrás del dragón Tengo bastante visión por aquí Pero bueno Vamos a guardear por aquí también Hostia Me encanta el empujón del dragón Sabéis Es como largo de aquí Con las alas Como no viene el jungla a hacérselo Nos lo hacemos nosotros Tranquilo Ya que no viene Dian a hacérselo Pues yo qué sé Ya lo hacemos nosotros No te preocupes Sabéis lo que os he dicho de la vida ¿Verdad? Pero es que esta parte en concreto Es muy útil Me Prefiero Prefiero la verdad Esta parte en concreto Da bastante armadura ¿Sabéis? O sea 45 más la pasiva en sí De reducir velocidad de ataque Vamos a ir para abajo Sí Corramos Draven Nos va a tirar la torre Porque le quedaba poco ya Sí Pero bueno Igual la matamos Así con un poco de suerte Va a ser que no ¿Verdad? Bueno no nos la tira tampoco Solo la deja un toque Vale A tu casa Voy a subir la E mejor Antes que la Q Creo que es mejor Sí Vamos a un guard aquí Ponemos otro guard aquí ¿Esto está guardeado o no? Te ayudo a coger el rojo Calma aquí Calma aquí Calma, ¿eh? Eh Hay tres aquí, ¿eh? Cuidado Voy a guardar esta parte Eh, no me he dado cuenta de la vuelta Bueno, dos por cero Ha estado bien Vale Voy a acercarte ¿En serio me quieres matar a mí, Eko? O sea, hola, por favor Soy el support y soy tanque ¿De verdad quieres perder el tiempo? Vale, tú verás Pierde el tiempo mientras mis compañeros te revientan la boca No sé, es tu decisión Eh, no, no es para comprar nada más Por el momento ¿Por qué no le he dado ni un toque? Que si no se llevaría asistencia así de matallana Parece que no, pero oye Yo no lo haría si fuera Diana Sí, por esto No, se la ha cargado Es medianamente worth Aunque la maten ahora Llego medianamente worth porque en realidad no es worth del todo Porque Diana se ha llevado una kill Pero los otros se han llevado una kill Y varias asistencias Vale, sí, la kill creo que se la ha llevado el support Me parece, pero bueno Me entendéis Hola, a todo el mundo Ojo que viene a punto, eh Las eslas a punto de manera magnífica Vamos, dame premios Rito ya, eh En serio Estás tardando en darme premios por apuntarlas Estás tardando Rito Se han rendido, joder Ay, bueno Partidita corta, gente ¿Qué queréis que os diga? Es lo que tiene Leona O sea, quiero decir Es un Ya digo, es un support de enganche Como todos los supports de enganche Tienes que jugarlo agresivo Y si lo juegas agresivo Y bien con un AD Carry Que sabe lo que hace Este AD Carry sabía lo que hacía ¿Sabéis? O sea Pues, ya que sé Machacas la línea Punto Y ya está Y empiezas a hacer un snowball Del puto horror Y ya está Encima es un Draven ¿Sabéis? Dale kills a un Draven A ver qué pasa Y eso que me he llevado yo Como cuatro kills Que deberían haber sido para él O sea Realmente O sea Tenía que haber estado Mucho, mucho más cebado Ese Draven Bastante más Pero me las he quedado sin querer ¿Quiereis que le diga? En fin Pero bueno Ese es el resumen de la partida Gente Esto ha sido todo con Leona Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis seguirme en Twitter En Facebook Y también podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iracunda Que para hacer ahora Que hay calos de la izquierda Del todo ¡IRACUNDA! He dicho abajo Iracunda ¿Te das cuenta? No he dicho abajo No he dicho aquí abajo He dicho aquí abajo Porque me trabo al hablar Soy así Cuando quiero hablar muy rápido Me trabo Soy una persona muy extraña ¿Qué queréis que os diga? En fin ¿Cómo digo? ¡IRACUNDA! ¿Qué te ha parecido la partida? Dime Sí, ya lo sé Iracunda Dice que me he llevado demasiadas kills Que tienen que haber sido para Draven Ya lo sé Acabo de decirlo Iracunda Acabo de decirlo No me prestas atención, ¿verdad? Dice que no Madreta Iracunda En fin Pues si no me prestas atención Yo tampoco te la presto a ti Así que nada Ahí te quedas Bueno, pues eso es todo gente Sin más A disfrutar Y lo haces en el momento justo Además puedes esperar un poco Uy, ese Geal Cuidado Y te da la lanza, ¿eh? O sea No has tenido nada de cuidado Y yo me quedo sin mana Sí Creo que no hacía falta flanjear Pero bueno Y te da la lanza Vamos a ir ¡Gracias!